Desde esta Iglesia de la Sangre partirá la procesión del Jueves Santo, la más larga de la Semana Santa de la capital, Balear. Es precisamente a unos escasos metros de aquí donde se ubican dos de las pocas celerías que todavía mantienen sus puertas abiertas en Palma, unas celerías que nutren de velas a cofradías y devotos en este tiempo de Semana Santa. Son muchos los devotos y penitentes que visitan la imagen del Cristo de la Sangre durante estos días de Semana Santa, una talla que será bajada este miércoles para su veneración antes de salir en la procesión del Jueves Santo y ante la que se acumulan ya cirios de todos los tamaños, la mayoría de ellos adquiridos en las celerías ubicadas en la plaza del Hospital General. Suele venir más gente que el resto del año. Se vende más en un día que en muchos meses. Esta celería La Real precisamente dispone de la única fábrica de elaboración de cirios y velas artesanales de Mallorca, surtiendo así a buena parte de las cofradías que salen en Semana Santa, un sector que también se ha visto obligado a modificar sus hábitos de fabricación y venta ante la subida experimentada en los costes energéticos y en las materias primas. A lo mejor igual se han hecho un poquito más cortitas y estos así más grandes han subido algo un poquitín pero poca cosa. Un incremento que asumen los fieles en pos de una devoción que coincide con uno de los momentos de mayor fervor religioso del calendario.